Me estoy enamorando, cuando me daba tu pensión, que estoy deseando Me estoy enamorando, tu sobo, tu boca, tu pelo, tu cuerpo Me estoy enamorando, mírame a ti, yo me estoy enamorando Me estoy enamorando Me estoy enamorando, mi mujer, tu cuerpo Me estoy enamorando, mírame a ti, yo me estoy enamorando Para todo El mundo me suena mi hombre Senta todo lo que supe Porque de mí Eres feliz El brazo que jamás se enamoró Y el muchacho nunca tuvo un amor Que no fue ahí Que no fue ahí Que no fue ese lo de vivir